Vamos a ver el Z de Cat si está para entrar o no. Vamos a poner eso que ven ahí abierto es Vibraver Pro, vamos a ver si está para entrar en básico, perfecto, 8141, 8141, excelente, está para entrar en básico. Vamos a poner, en mi caso lo hago de esta forma. Y entramos casi entrada perfecta. Y ahora voy a crear la matriz. En mi caso le pongo 5 pisos solamente porque cuando me abra los 5 pisos yo le agrego más. Aumento lotaje porque hago estrategia de subloteo al principio, o sea loteo menos de lo que debería según mi gestión de riesgo y luego voy incrementando. Y eso me permite que si bien las operativas rápidas, fáciles, que no abren pisos, no me dan tanto beneficio, las operativas que se complican estoy con riesgo reducido. E incluso me puedo dar el lujo de, de pronto, colocar alguna manual de cobertura y aprovechar esas operativas que se complican. Hay una frase que siempre utilizo y es que cuando te ponen contenta las operativas que abren pisos es porque estás entendiendo cómo funciona PIGRADA. Si todavía sos de esas personas que se ponen locas cuando una operativa abre pisos es porque estás muy alto de riesgo y para eso obviamente te recomiendo averiguar un poco más cómo funciona la estrategia y gestionar tu riesgo acorde a tus tolerancias. Bueno, a ver, NZDK, ahí lanzo una nueva poll, vayan contestando. Me gusta, me gusta, me gusta, si te gusta esta forma interactiva de hacerlo poneme ahí en el chat, poneme ahí en el chat, no, anda tirándome emoticones, ¿sí? Así yo voy bien. Perfecto, bueno, la mayoría no está adentro, intuyo que por el tema de CAD-SHIFT porque por correlaciones no sería porque AUDECAD y EURO-USD están cerradas que son las que más correlación tienen con NZDK, ¿sí? Por lo menos de forma directa. Así que bueno, imagino que porque están adentro de CAD-SHIFT, en este caso no. CAD-SHIFT con NZDK, ¿sí? Como podrán ver en el último periodo de CAD-SHIFT ahora ya vamos a ir al análisis el último periodo fue en velas de 30 minutos bajista, ¿sí? Y en CAD-SHIFT el último periodo estuvo muy lateral y ahora empezó a bajar. Muy lateral, muy lateral y ahora, recién ahora rompió esa lateralización, ¿sí? Así que no hay mucha correlación en estos momentos pero siempre recuerden que al tener el mismo par de divisas que es el canadiense o sea, al compartir un par de divisas tienen correlación si el canadiense es el que va a predominar en la operativa, ¿sí? Eso, bueno, depende de la macroeconomía depende de un montón de cosas pero en este caso si el canadiense se fortalece más que el franco suizo, por supuesto va a subir debería subir el CAD-SHIFT y bajaría el NZDK, ¿sí? Por lo tanto tienen una correlación inversa quiere decir que cuando uno sube el otro baja o sea que la peor combinación de estos dos pares cuando se correlacionan sería uno en compra y otro en venta y en estos momentos estamos en compra en CAD-SHIFT y NZDK tiene venta así que los que están dentro de CAD-SHIFT de pronto no es tan recomendable entrar en ventas en NZDK ¿sí? Gracias ahí por hacer la la poll y vamos continuando yo les voy tirando tips que sé que son muy útiles sobre todo para las personas que todavía no tienen claro el tema de las correlaciones y demás luego vamos a ver si analíticamente en el caso de ya saben cuando un par tiene pocos pisos se analiza en velas de 30 minutos de una hora de dos horas como mucho no se falta más ¿sí? no es tan necesario ¿por qué? porque si vos de repente haces un análisis en diario o sea nosotros ya entendemos que Pibraver no es un par que le digamos que no opere en contratendencia si es un par que no le importa la tendencia le da exactamente lo mismo porque busca un beneficio muy corto ¿sí? muy corto recién cuando un par abre muchos pisos donde ya su reversión debería ser larga ¿sí? no sé 100 pips 150 algo así es donde nos empezamos a enfocar más en temporalidades más altas porque por ejemplo del último periodo y se podría decir desde esperen que no me no me están mostrando ahí del último periodo que es desde el 12 de diciembre es decir desde que empezó el año que Cachif está bajista ¿sí? por lo tanto uno diría ah bueno bajista entonces vendo pero de pronto para vender en macro o sea alguien que estaría analizando este par en temporalidad diaria este no sería un buen punto de venta capaz que esperaría que el precio vuelva otra vez a por ejemplo un orden bloque acá arriba o vuelva a la zona de resistencia ¿sí? como para vender o de repente venga a esta zona como para ver si confirma y vende ¿sí? por lo tanto en macro NZCAD no está para vender en estos momentos ah bueno pero entonces ¿por qué me mandan a vender en PickGrabber? porque es distinto ¿sí? en macro uno buscaría un riesgo de beneficio que sería como algo así algo así de uno a dos uno a tres algo normal dentro de lo que es un análisis swing y obviamente que donde está el precio ahora no da para algo macro ¿sí? es más hasta te diría que capaz que alguien un profesional de Forex estaría esperando que el precio baje un poquito más llegue a la zona de resistencia que se creó acá y con alguna confirmación buscar alguna compra ¿sí? con de repente un stop loss así y a que venga para acá arriba ¿sí? entonces si bien es contratendencia bueno habría que analizar que eso depende de la estrategia y demás cosas ¿sí? yo no estoy diciendo acá ni que compren ni que vendan simplemente estoy explicando cómo funciona entonces ¿qué pasa? como nosotros buscamos 20 pips nada más y de hecho un profesional capaz que esperaría que el precio baje un poco más para comprar ¿sí? eso ya te haría cerrar por supuesto porque 20 pips desde donde estamos fijate dónde es acá quiere decir que una vela acá no dice nada en una temporalidad diaria y listo te cerró por ese lado bueno no hay ningún tipo de problema un segundito bueno me quedo ahí marcado vamos a hacer así ahí está pero ya en por ejemplo en la temporalidad de una hora o como dijimos creo que estábamos en 30 minutos 30 minutos acá podemos ver un rango un rango un rango de cuántos pips de unos 20 pips un rango muy chiquito ¿sí? así que el primer problema que podría tener en Z de acá es que vuelva al rango y si vuelve al rango y te abre por ejemplo esta posición ya con que vuelva otra vez a esta zona baja ya te cerraría la matriz entonces que no la veo en una mala zona aparte fijate lo que sucedió acá ¿sí? esto no sucede siempre pero muchas veces cuando se genera un rango se rompe y viene y retestea esa como rotura de rango lo que hace continúa su camino bajista en caso de que ese iba a ser el destino entonces cuando cuando vemos que el par cierra y rompe ese rango vuelve otra vez al rango se vende normal o sea me parece que es una buena venta probable ¿sí? donde el peor de los casos en esta en este análisis corto te puede llegar a abrir un piso más y cuando vuelva a ser el rango te cierra ¿sí? así que no no lo veo no lo veo más ¿hasta dónde puede llegar a caer? bueno fíjate que el TP en estos momentos de punto de entrada estaría antes del último bajo lo cual está bien porque generalmente lo que hacen o sea lo que hacen los movimientos suele ser esto es como algo así ¿no? o sea viene acá ¿hasta dónde se especula que se va a comprar? bueno hasta por lo menos el siguiente alto ¿sí? y si el par está subiendo y de repente hace así una acumulación y rompe ¿hasta dónde se prevé que pueda caer? bueno por lo menos hasta el siguiente bajo ¿sí? y en ese caso el siguiente bajo es este así que eso estaría antes del TP lo cual no habría ningún tipo de inconveniente en este caso no veo no veo problemas en este análisis incluso en una hora la tendencia está bajista así que por ese lado está bien fíjate acá en los últimos movimientos tenemos de repente un alto un bajo un alto un bajo un alto y acá se creó un bajo y un nuevo alto ¿sí? así que hasta se podría decir que el precio tiene esta zona como objetivo ¿sí? si va a seguir haciendo bajos más bajos bueno esta zona la va a superar y eso ya está sobrado de nuestro TP así que bueno NZ de CAD creo que no hay no hay mucho no hay mucho para hablar a ver de repente con algún FIBO tenemos onda 1 onda 2 esta puede ser la onda 3 una onda 4 cortita y la onda 5 que llegue al TP ¿sí? así en temporalidad de una hora es algo que se puede llegar esto creo que no llegó acá no llegó por muy poquito algunos lo considerarían como que ya se hizo así que vamos a probar ahí ¿sí? y ahí fíjate el 127 que sería la onda 5 de Elliot te da justo en el TP así que bueno nada no mucho más para agregar de NZ de CAD está en su cuenta de NZ de CAD